En los centros municipales ya estamos arrancando en esta semana, formalmente el próximo lunes arrancamos y hacemos las aperturas en cada uno de los centros municipales. La gran noticia que tengo es que en este año 2012 pretendemos crecer con mayores talleres y con mayores cursos y obviamente con mayores beneficiados. En este 2011 que acabamos de concluir tuvimos un crecimiento bastante muy bueno de 2.045 personas beneficiadas. En este próximo 2012 vamos a pretender crecer con 4.000 beneficiados en nuestro municipio y estamos haciendo encuestas y trabajos en cada uno de los centros comunitarios para ver las necesidades de la gente. Va a haber cambios en algunos de los talleres y cursos, en algunos podemos considerar que en ese polígono o en esa área ya se graduaron algunas personas que tenían el interés en un curso particular. Vamos a estar modificando algunos talleres y cursos en distintos centros comunitarios. Nos estamos actualizando.